La producción de vitroplantas aprovecha la asombrosa capacidad multiplicadora de yemas como esta. Según la literatura plantea que cada yema da lugar a entre 6.000 y 10.000 vitroplantas. Valiéndose de tal posibilidad, la biofábrica de Camagüey, colectivo perteneciente a la empresa provincial de semillas del Ministerio de la Agricultura, aspira a concluir el año totalizando unas 300.000 plántulas que, aunque lejos del plan, favorecen la producción agropecuaria en provincias como Santispíritus, Las Tunas, Villa Clara y en el propio territorio agramontino. El uso de la vitroplanta es muy importante porque se obtiene un mayor número de semillas en un corto periodo de tiempo, que nos permite recuperarnos de cualquier catástrofe natural. Además son plantas libres de plagas y enfermedades muy resistentes y que obtienen alto rendimiento. Las plantas in vitro que se producen aquí abarcan un número significativo de especies, desde la frutabomba y la malanga hasta la guayaba y las hortalizas. Ninguna, sin embargo, supera en cuantía al plátano, en relación con el cual se prevén transformaciones para el próximo año. Hasta ahora veníamos cultivando plátano burro por una decisión de la delegación de la provincia. Para el año 2013 haremos un cambio de variedad produciendo plátano macho, plátano viana en diferentes variedades. Otra buena noticia es que, en lo sucesivo, la biofábrica camagüeyana podrá venderles directamente vitroplantas a los productores que recibieron tierras en un sufructo a través del decreto ley 259 o el 300. Una más, entre muchas acciones para acercar el día en que la agricultura sal de su deuda con el plato. En Camagüey Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.